Los analistas de Barclays lo tienen claro, recomiendan comprar acciones de Europa continental y de Japón y vender las de Estados Unidos. En su opinión, pese a que de media las acciones europeas se han revalorizado cerca de un 20% en lo que llevamos de año, aún tienen un potencial alcista del 13% de aquí a final de 2015. En la actualidad de la jornada, el IBEX 35 ha intentado sin éxito superar sus máximos anuales situados en 11.618 puntos. Atentos, porque si lo consigue podríamos ver rápidamente los 12.000 puntos en el selectivo español.